Aunque padres de familia no tienen con precisión qué elementos considerar para elegir la escuela de sus hijos, en lo que coinciden es en la importancia de que ésta sea segura y cuente con el personal docente capacitado y herramientas necesarias para la educación de los menores. También hacen referencia a la necesidad de menor ausencia de los maestros en las aulas, que los programas de las escuelas sean para todos, no solo que lleguen a algunas, olvidándose de las ubicadas en la periferia. Así como de disciplina a los estudiantes. Y considerando la temporada de calor, que tengan sombra en los lugares de recreación y equipos de enfriamiento. Seguridad, que tengan buenos maestros. Y pues ahorita que está haciendo mucho calor, pues aires y agua, ¿no? Que haga agua fresca por la deshidratación, para que los niños puedan aprender bien. Porque si van con mucho calor o no tienen lo necesario, pues no aprenden bien. Me gustaría que no faltaran los maestros cada rato, sí. Que no anden despachando los chamagos, que den clases realmente, que den clases. Protección para la escuela, para mis hijos, para todos los hijos de todo el mundo. Todo el mundo, sí. Es lo que pediría yo. Pues que estuviera bien equipada nomás, que tuviera todos los escritorios, materiales a tiempo. Pues donde van los pizarrones electrónicos y más un techo en las canchas, porque no tienen ni techo ni nada. Es eso. Más atención a las escuelas que están en las orillas, porque casi todos lo tienen los de los centros. Las escuelas buenas son las que tienen todo. Y la más atención. Y las de las orillas no, están más olvidadas. Que las escuelas fueran con mayor disciplina, para tener la absoluta confianza con los niños. Para mandarlos y no estar preocupados que vayan saliendo de la escuela o pinteándosela. Con Imágenes de Antonio Victorín, Noticias Telemax, Marta Gramón.